Para darte estas obras a supuestamente, no supuestamente, darte las obras a Caten, Caten que está en los secretarios generales en Pino Díaz y como la señora de Morena dice que todas las obras van a ser para esta relación de Caten ya estamos muy hartos de que cualquier obra no las nieguen y las quiten y sobre todo que vayan con la fuerza y lleguen las presencias a hacer lo que sea y dijeron que en la Coapiazcla, Coanopala y ya tuvimos otra ocasión, una hora de prensa que ya va a empezar, que empieza yo creo que entre el 20 al 30 de septiembre ya quedaron que nos van a ir a golpear.